Salud 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 Le gastaba pétalos de amor, cuando iba tu sonrisa, pensaba, es salud. Te respetaron, y se emocionaron, es salud. Fue un abrazo de todo lo que fuente, con sonrisa, con la rebalanza. No sabe que sin ti no hace nada, no te lo he hecho, porque las ritos me pide, de tu voz, de tu alma. Me paga de festar, de reír, de carina, yo le susurro, me ríe, de sentirme, me ha de faltar. No sabe que sin ti no hace nada, no te lo he hecho, porque las ritos me pide, de tu voz, de tu voz.